Hola! Hola! Andan mojado, verdad? Si! Bueno, vamos a dar un rite a la Chayla! Te digo! Y ya hay un rite! Y ya hay un rite! Y ya hay un rite! Ok, le vas a dar un rite a la Chayla! Y ya hay un rite! Y ya hay un rite! Y ya hay un rite con la bicicleta! Y ya hay un rite! 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 Ok! Chayla, está ahí! Chayla, quédate! Chayla! No! Súbete con Daniel aquí! Súbete con Daniel! Ya! No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y el carro está llegando a loto. Uh-huh. ¿Estás listo? 3, 2, 1... GO! ¡Oh, Dios mío! ¡Shyla wins! No puedo creerlo. Ok. ¡Shyla es el primer lugar número uno! ¡Shyla! ¡Sí! ¡Oh, no! Me ven! Ok. ¡Repey! ¿Ya vieron? Ok, espalala. Espalala, Espalala. Espalala, Espalala. Espalala, Espalala. Espalala, Espalala. Espalala, espalala. Ok, 1, 2... ¡Ey, no! Espalala. Espalala, Espalala es ahí. Es bien. Ok, 3, 2, 1 Go, go, hurry Oh my God Zaito es número 2 Just cheated, huh? I won I win I win I'm in number 2 I'm in number 2 No, 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 get away I win I win I'm in number 2 Hurry, 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 hurry I win She win She's in number 3 I'm in number 3 I'm in number 3 And Slider number 3 I win, Taya Lady, back to me I won I win I win I win I win I win Go I win 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 It's gone ¡Ok! ¡Peep, peep, 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 peep! ¡No! 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 ¡Go! ¡Peep, peep! ¡Nope! ¡Aaah! ¡Get out of there, you shark! ¡Peep, peep, peep, peep! ¡Papá, I win! ¡Ok, good! ¡No, bella, find out of there! Y ahora vamos a ir con tu mano ¡Cami! ¡Bien, abajo! ¡Fuera! ¡El Amar! ¡El Amar! ¡Taca! ¡Taca, Taca! ¡No tenemos gas! ¡No tenemos gas! Una bella comiendo ice cream. La ice cream se llama Rainbow Sherbet. We don't have rice. We don't have gas. No more gas? No. What? ¿Cupiol gas? Si, está comiendo ice cream. ¿Cupiol gas? I'm going to wake up. Got a quick brain freeze. ¿Eh? Got a brain freeze. It's hot. Todo tragando al lado. No me la... ¿Qué? ¿Qué? What are you doing? Taking the gas. I got it. I got it. I got it. ¿Vale, Daniel? Open it. I did. I got away. There you go. My turn. My turn. Okay, you do it then. ¿Le da gola, babe? For here. It's hot. Are you cooking gas, too? Ow. I fell. Mmm. Get away, Walter. ¿Por qué? ¿Por qué te dice agua? ¿El agua estaba preocupando? Dice, ¡Bad agua! ¡Bad boy! ¡Bad boy! ¿Papi, Dola, qué dice? No. Cuando se montaron así, dice, ¡Oh, sorry, mi bad! Ok, ¡Bad bye! ¡Bad bye! ¡Bad bye! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡En el próximo video! ¡Bad bye! Esto se ve como un carro. ¡Bad bye! Esto fue el Daniel chocando carros. ¿Verdad? ¡Y arriba y abajo! ¡Bad bye! ¡Bad bye! ¡Suscríbanse! ¿Puedes darle un like a mis videos? Dígale. Un like a mis videos. Mis videos. Un like a mis videos, diga. ¡Bad bye! ¡Bad bye! ¡Bad bye! ¡Bad bye! ¡Bad bye! ¡Suscríbete al seaues de believing! Dígale a tu winners... ¡Bad hey! ¡Bad bye!